Y Silverianos, volvemos al canal, y bueno, en esta ocasión volvemos con la serie Pokémon Amarillo, y bueno, como recordaréis del episodio anterior, conseguimos ganar al... a Giovanni del equipo, o sea, del... del líder del gimnasio Trueno, ¿vale? De esta ciudad. Así que vamos a irnos a la siguiente ciudad en... por la ruta Diglett, ¿vale? Porque recordaréis que también no salimos del barco porque no conseguía zarpar o no sé qué pasaba, así que tenemos que ir por otra ruta que va a ser por aquí. Vamos por la cueva Diglett, vale, vale, vamos a Ciudad Verde por aquí, así que vamos hacia la Ciudad Verde que tampoco pasa nada, un Diglett, tampoco me importa mucho, vale, vamos a escapar y vamos a usar ahora un repelente, vale, objetos, repelente, vale, repelente, venga. Vamos con la bicicleta también, ya de paso. Vale, a ver, la bicicleta... ¿Dónde está? Aquí, vale. Ahora vamos rápido, sin perder tiempo. Vale, ya está, salimos. Y vamos a quitarnos ya la bicicleta y vamos a ver por aquí, vale. Aquí podemos usar corte. Quiero usar corte, vale. Tengo... no me acordaba que en este juego para usar corte necesitamos tocar en el inventario al Pokémon que queremos. Pero bueno, vamos por aquí, vale, una casa. Vamos a entrar, a ver si nos dan algo. Vale, entramos. Un Pokémon debilitado no puede luchar, pero puede usar movimientos como el de cortar, vale. Y este niño... busco un Clefairy. ¿Quieres cambiármelo por un Mr. Mine? No tengo ni un Clefairy y ni quiero un Mr. Mine. Vale, usamos aquí también corte. Vamos a Pokémons. O sea, no, eeeh... Ivasor. Ivasor, ahí, corte. Y por aquí hay... Vale, por aquí se puede pasar. Vale, un... un científico, creo que es de los del Profesor Oag. Sí, vale, es el redundante del Profesor Oag. Si atrapaste 10 tipos de Pokémon, se supone que debería darte MO05. Vale, bien, Silver. Atrapaste por lo menos 10 tipos de Pokémon, sí. Bien, has logrado 18 tipos, vale. O sea, que nos dan la MO05, que es... no sé cuál es. Vale, destello tampoco nos hace la vida más fácil, pero... Vale, aquí hay una Pokéball, la cogemos, que es... vale, tenemos el inventario lleno, qué bien. Pues vamos a tirar... no sé qué tirar, eh. Voy a tirar... eh... algún despertar, por ejemplo. Vale, ya podemos cogerlo. Vale, no. Necesitamos tirar todo de algo. Me cago en todo, tío, eh. Vale, voy a tirar... es que, tío, no sé... Eh... El Ticket Barco lo puedo tirar. Mira, creo que lo podemos tirar. No nos sirve ya para nada, pero por si acaso la vamos a guardar, eh. Vale, vamos a tirar... Sí, no sé qué tirar, eh. Vamos a tirar la Super Bowl esta, misma. Vale. ¿Imagináis que ahora nos dan otra Super Bowl? Vale, no. Nos dan más PS, pues vamos a usarlos. Vale, más PS... Madre mía, qué lío aquí. Vale. Eh... más PS, usar en... A ver... vamos a usarlo en Charmander, que tiene muy pocos PS. Vale. Vamos a seguir bajando. Por ahí podemos usar también corte, pero... Vamos a llegar a la misma ruta, así que... Vale, aquí... Vale, hablamos con Pikachu, no sé para qué. Aquí nos dan Piedra Lunar, vale. Ya tenemos dos. Por aquí podemos seguir bajando. Para nada. Vale, pues vamos a subir. No nos ha servido de nada... Eh... Venir para... Para esta ruta, pero... Vamos... A volver otra vez para... Cagón todo, chaval. Vamos a volver para Fiezcarmin. Vale, cortamos aquí. Eh... Pokémon... Ivasor... Eh... Corte... Vale. Y nos volvemos para el mismo sitio donde estábamos. Espera, para aquí se puede subir. Espérate, a ver. Vale, para aquí nada, no pasa nada. Pues nada, ahora sí nos vamos otra vez para la cueva Diglett. Vale. Bajamos. Joder, macho. Control esto. Vale, vamos a usar un repelente. Eh... Repelente, usar. Y ahora vamos con la bicicleta. Venga, vamos. A toda leche. Vale, y ya estamos. Salimos. Y vamos... Vale, no. Nos volvemos a meter porque somos... Hiper espíritus. Vale, y vamos a venir por aquí. Vale, el efecto del repelente se agotó. Pues nada, salí. Tío, o sea... Quiero salir y justo en la última hierba nos sale un ratatá. Que es lo mejor que puede salirnos. Vale, fuera... Vamos a dejar de luchar contra este ratatá. Y nos tiramos. Vale. O sea, es que controlo más mal esto. O sea, no sé cómo lo controlo tan mal. Vale. Paso. Salimos. No quiero perder tiempo con Pokémon. Vale. Y aquí es donde está nuestro querido Snorlax. El cual nos va a fastidiar porque no podemos quitarlo de ahí. Así que no sé cómo le eches pasar por ahí. Vale, vamos a subir. Tú, ¿qué nos dices? Busco un... ¿Qué? Un... Es que no he visto que Pokémon quiere un Lickitung. Vale. No lo tenemos, así que... Y aquí tenemos otro ayudante del profesor Oag. A ver qué nos dice. 30 Pokémon. Tenemos... Tenemos... Solo 18, así que... No podemos. Vale. Pues no sé qué le eches hacer, chavales. Vale, a ver qué nos dice este tipo. Cuando atrapas muchos Pokémon, ¿a qué es difícil darles motes? Vale. Vamos a ver una cosa. Vamos al mapa. A ver. Se supone que estamos aquí. Y se supone... Que deberíamos... Vale. Esto se controla más bien como el culo. Vale. Y esto se controla fatal, ¿eh? Vale. A ver, no. Ah, tío. Vale. Por aquí es por donde estábamos nosotros. Y por ahí es donde deberíamos pasar. Pero no podemos. Así que como le eches llegamos... A... Aquí, a Pueblo Lavanda. O a Ciudad Fusia. A donde tengamos que ir, me da igual. Vale. Vale, 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 vale. Ya sé por dónde, vale. Vemos por aquí, en Ciudad Zazafrán, que es así hemos llegado. Usando corte, que ya lo tenemos, podemos ir por ahí arriba, ¿vale? El cuadrito que está ahí arriba. Pues podemos pasar por aquí, a Central de Energía o... Ahí podemos ir. Así que vamos para allá. Vale, vale. Más o menos tengo idea de cómo hacerlo. Pero no sé si nos va a salir bien. Vamos con... Con la bicicleta. Vale, bici. Va, tío. No quiero meterme en la hierba, ¿eh? Que es que esta bici se controla más mal. A ver, para abajo. Ahí. No, para abajo. Vale. Ahí ya, perfecto. Vale. Nos piramos. Me cago en todo, chaval. Vale. Tío. O sea, vale, ya. Vámonos para arriba el todo. Que es para Ciudad Zaxia. O sea, para Ciudad Azafrán. Que aún todo vaya lío de ciudades. No quiero meterme por aquí. Bueno. Lo hemos conseguido. Vale. Vamos... A cruzar todo esto. Vamos a intentar llegar a Ciudad Azafrán. Y por ahí, a la derecha, ya conseguiríamos... Se supone que conseguiríamos acceder a una nueva ruta. Vale. Estamos ya en Ciudad Azafrán. Y ahora podemos tirar a mano derecha, arriba el... A mano derecha. Esto no sé si es Ciudad Azafrán o Ciudad Platea. No tengo ni idea de dónde leches estoy. Pero ahora vamos por aquí, a la derecha. Y ahora, como tenemos corte, pues podemos pasar. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vale. Ivasor, corte. Vale. Perfecto. Vamos a tener que luchar, así que... Luchamos. Baja para abajo. Vale. Luchamos. Quiero subir bastante nivel a Squirtle, ¿vale? Que recordáis que nos lo dieron en el episodio anterior. Tras vencer al líder del... Del... Joder. Del gimnasio Pokémon. Al... LT Sur. Vale. Odis. Vamos con Pikachu. Vamos a ir primero con Portazo. Mi Pikachu está a nivel 29, así que va a ser fácilmente... Ganar a este equipo. Vale. Odis usó... Absorber. Pikachu va a usar Ataque Rápido. Y Odis... No aguanta, obviamente. Vale. Le quedan tres Pokémon más. Vamos a cambiar de Pokémon a Squirtle. Y vamos a... Vamos a hacer la técnica de esta nuestra de sacar el Pokémon y quitarlo para subirlo a nivel. Venga. Sacamos a Squirtle. Y ahora sacamos otro Pokémon. Vamos con Charmander. Bueno, Charmeleon. Que lo tenemos evolucionado. No me acordaba. O sea, hace... Que no me pongo con Pokémon amarillo desde el último episodio. Que no me acuerdo desde cuándo fue. Vale. Vamos con Nascuas. También os quiero comentar de que ayer y antes de ayer, o sea, sábado y viernes, no pude subir Pokémon Sol porque no me dio tiempo a acabar de editarlo, chavales. Así que lo siento mucho. Los episodios que eran para este fin de los tendréis el fin de que viene, ¿vale? Vamos un pelín atrasados en las series. Pero voy a intentar acabarlas cuanto antes. En Pokémon amarillo voy a intentar avanzar lo máximo posible. Porque, o sea, vamos por ahora muy bien. Tenemos ya cuatro medallas y son ocho. Creo, ¿eh? Creo que tenemos ya cuatro medallas. Así que vamos bien y vamos por el capítulo 12. Creo que vamos por el capítulo 12, 13, por ahí. El último creo que fue el... El 12. Lo voy a mirar de todas formas, ¿eh? Que lo tengo aquí. El último capítulo fue el... El 11, el 11. ¿Vale? El del gimnasio Pokémon. Así que este es el 12, obviamente. Vamos con Charmeleon otra vez. Que lo quiero subir mucho... Mucho de nivel. Vale, está envenenado. No pasa nada. Tenemos, creo, Cantidotos. Vale. El veneno no se ha hecho daño. Ahora usa Absorber. Que tampoco me va a quitar mucho. Tomo vida de Charmeleon. Nosotros vamos a usar... Asquash. ¿Vale? O Asquash. Vale, le quitamos mitad de vida. Con otras Asquash. Nos lo cargamos ya. Venga. Otra vez... Otra vez Absorber. Y otra vez Asquash nosotros. Y Odis eliminado. ¡Hola! No, tío. Aguantado. Vaya mierda. Aguantado, aguantado. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, vale. A ver. No es muy efectivo. Tomo vida de Charmeleon. Y vamos ahora con... Movimiento Sísmico. Venga, fuera Odis. Le quedan dos Pokémons. Vale, Squirtle subió a nivel 11. Perfecto. Vale. Vamos a volver a... No, no. Le queda un Pokémon. Le queda un Pokémon. Vamos con Squirtle. Vale. Sacamos a Squirtle. Y ahora vamos a volver a cambiar de Pokémon. Vamos otra vez con Charmeleon. A ver si nos sube de nivel. Vale. Eh... Ha usado desarrollo. El envenenamiento nos ha quitado algo de vida. Menos mal que tengo pociones. Creo que tengo pociones. Vamos con Venganza. A lo mejor no estoy arriesgando mucho porque... Entre el envenenamiento y los ataques de Bestcrout me puede reventar, ¿eh? Vale. Veneno me quita vida. Vale. Desarrollo tampoco nos va a hacer nada. O sea, no hace nada. Venga. Eh... Envenenamiento. Desarrollo. Charmeleon coge energía. Libero energía. Ala. Y falla. O sea, ahí. De madre. Vale. Repetición. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Es dañado por el veneno. Mierda, tío. Siga atacando. Cuidado, cuidado. Es dañado por veneno. Siga atacando. Vale. Ahora sí que cambiamos. O sea, se nos ha quedado a cuatro de vida, chavales. Vamos con Pidgeotto. Vale, eh... Desarrollo. Nosotros vamos a usar ataque rápido, que le va a quitar bastante. Vamos con ataque rápido. Le quita bastante, mitad de vida. Y ahora con tornado, yo creo que ya nos lo cargamos, ¿eh? No, tío. O sea, ha usado repetición otra vez. Siga atacando. Siga atacando. Tío, o sea... Está pesado con la repetición, ¿eh? Siga atacando. Espérate, que seguirá atacando. Está con todo, chavales, ¿eh? Ahora, por fin. Vale, vamos con tornado. Y... Vale, fuera. Bien, bien, bien. Vale, echar 1.108.000 de... Experiencia. Y sube a nivel 19. Bien. Squirtle sube a nivel 12. Perfecto. Muy bien. Y hemos ganado. Vale, bien, bien, bien. Vale, vamos a usar antídoto. Creo que tengo antídoto. Dime por Dios que tengo antídoto. Tengo antídoto para el... No, tío. No me fastidies. No tengo. Bueno, eh... Charmiel se va a sacrificar por el equipo. Pero no pasa nada. Vale, hemos encontrado MT30. ¿Qué es? Vamos a ver qué MT es. Escogida es... Teletransporte. Que no nos sirve exactamente para nada. Así que la voy a tirar. En cuanto pueda. Vamos a intentar no luchar contra gente. Vale, por ahí... No quiero subir. Pero creo que tenemos que subir. O podríamos subir para coger algo, eh. Vale. Esquivamos a este. Vamos a intentar esquivar a los máximo posibles. Este ya nada. Este ya tengo que luchar obligatoriamente. Vale. Venga. Cazabichos. Que tiene dos pokémons. Vamos rápido a ganarle. Bedrill. Madre mía. Nivel 19. Le saco 10 niveles con Pikachu. Vamos primero con Rayo. Vale. Y... Oh, aquí os ha quedado... A nada, a uno. A uno se tiene que haber quedado. Vale, pues nada. Vamos con ataque rápido. Y fuera. Y le queda otro pokémon. Que no sé cuál puede ser. Bedrill. Pues puede ser Butterfree. O sea... El opuesto de Bedrill es Butterfree. Otro Bedrill, ¿vale? Es que... Como la gente suele usar... O sea... En los juegos de pokémon. Se suele usar mucho... Eh... Lo contrario. Bedrill. Butterfree. O... Metapuzkakuna. O sea... Yo creía que iba a sacar un Butterfree. Pero no pasa nada. Usamos a Pichotto con Tornado. Vale. No le hemos quitado casi nada de vida. Un cuarto de la vida podría ser. Vale. Y nos está usando ataque furia. Que nos está reventando. Vamos con ataque rápido. Vale. De un ataque rápido más. O de un Tornado más. Está. Vale. Ataque rápido. Yo creo que ya... Ya nos lo cargamos, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Bien. Ok. Vamos... Vamos a tirar para la izquierda. A ver qué leches hay. O si hay algo. Porque yo vengo para aquí por mis instintos. Vale. Vamos con Repelente. Porque no quiero... Perder tanto tiempo. Repelente usar. Y... Hay por aquí algo. Vale. A ver. Por aquí a lo mejor... Esto nos da algo, ¿vale? Un Ether. Y aquí a la derecha, en este hueco que hay, puede haber algo. No sé. A ver. Espera. Pikachu, por favor. Vale. Nada. Bueno, vamos a seguir. Ya poco más vamos a hacer. Porque no quiero... Tampoco hacer el episodio más largo del mundo. Así que vamos a tirar por aquí. Por acá. A ver. Algún entrenador por aquí. A ver. Es que no quiero encontrarme con entrenadores. Vale. ¿Por arriba o por abajo? Vamos a tirar un momento por abajo. A ver. Porque creo que podemos pasar por aquí. Y no hay nada. Vale. Bien. Vale. El efecto de Repelente se agotó. Vamos a acabar ya el episodio. Porque ya llevamos 20 minutos. Y yo creo que ya es suficiente. Así que nada, chavales. Vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Que lo reventéis a likes. Porque, madre mía. Me estoy intentando guiar por mis instintos. Porque yo no tengo ni idea del mapa, ¿vale? Porque el juego de Pokémon amarillo nunca lo he jugado. Yo siempre he tirado por rojo o por verde. Pero nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo apoyéis un montón. Suscribiros. Dad like. Y compartid con vuestros amigos. Y ahora me despido. Hasta otra.